La orquesta alemana Sibelius, dirigida por Sebastián Krug, empezó con su gira de conciertos en México, donde al término de sus presentaciones cerrará con broche de oro el director mexicano Miguel Salomón del Real. El evento está apoyado por el Instituto Goethe de México, así como por la Embajada Mexicana en Alemania. Hay una importancia creciente, se han estrechado los lazos indudablemente entre estas dos naciones. Creo que en tiempos en los que hablamos de muros y divisiones, Alemania ha mostrado una mayor solidaridad con la nación y con el pueblo mexicano. Luego de sus presentaciones en el Teatro Clavijero del Puerto de Veracruz y en el Teatro Xicotencatl de Tlaxcala, el 21 de abril tocará para el público en general en el Zócalo de Zacatelco en Tlaxcala. El 23 de abril estará en la Ciudad de México para tocar en la Iglesia Evangélica Luterana de habla alemana y el 24 ofrecerá un concierto en Querétaro bajo la batuta del director mexicano Salomón del Real para cerrar la gira. La orquesta Sibelius tiene una característica especial. Está formada por músicos alemanes que tienen una formación en ese campo, aunque se dedican en la vida cotidiana a otras profesiones, como la medicina o la arquitectura. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.